Ping Pong Hogi Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? Es muy delicioso No, no, nom, nom, nom No me gusta, no me gusta No, no, nom, nom, nom Amo los dulces Nom, 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 nom Nom, 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 nom Nom, 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 nom Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres comer brócoli? Brócoli, brócoli ¿Quieres comer brócoli? Es muy delicioso No, nom, 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 nom No me gusta, no me gusta No, nom, 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 nom Amo los dulces Nom, 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 nom 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 Solo comeré lo que me gusta ¿Quieres zanahorias? Zanahorias, zanahorias ¿Quieres zanahorias? Zanahorias Son muy deliciosas ¿Quieres comer calabaza? Calabaza, calabaza ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa No, 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 nom, nom, nom No me gusta, no me gusta No, no, nom, 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 nom Amo los dulces ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Mmm! ¡Es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta, no me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer verduritas? ¡Verduritas, verduritas! ¡Creo que voy a probar! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyami, nyami, nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Son muy deliciosas! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo subí a un árbol y me caí Me hice una pupa en mi rodilla ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! Gracias, auchi, 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 me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé Me hice una pupa en el pie ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó Me hice una pupa en la mano ¡Oh, oh, oh, oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Auchi, auchi, 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 me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, 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 me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé Me hice una pupa en la cara ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te ayudaré ¡Estarás bien! ¡Gracias, Huggy! ¡Gracias, Huggy! ¡Gracias, Huggy! ¡Gracias, Huggy! ¡Gracias, Huggy! ¡Gracias, Huggy! ¡Azul! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Verde! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Rojo! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Hm! ¡Ah! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? ¡Juguemos a las escondidas! ¡Ok! ¡Yo los busco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Escondidas, 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 escondidas ¡Escondidas! Pink Pong, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡No! ¡Me encontraste! Jenny, ¿dónde estás? ¡Shh! ¡Me encontraste! ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin! ¡Es mi turno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas Poggy, ¿dónde estás? ¡Oh, no! ¡Me encontraste! ¿Dónde estás? ¿Me encontraste? ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? ¡No! ¡No la vi! ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es una galleta! ¿Es esta la estrella? ¡No! ¡Es un patito! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! Brillante y amarilla ¡No! ¡Es Jenny! ¡Oh, oh! Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un reilete. ¿Es esa la estrella? No, es una flor. ¿Es esa la estrella? No, es un avioncito de papel. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. Brillante y amarilla. No, es Mayan. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella. ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita, la estrella de Pinkfong. Tú has visto mi estrellita, brillante y amarilla. ¿Es esa la estrella? No, es un mango. ¿Es esa la estrella? No, son bananas. ¿Es esa la estrella? No, es un globo. Oh, no, 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 no. Esas no son mi estrella. ¿Qué es eso? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! Oh, sí, 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 sí. Es la estrella de Pinkfong. Oh, sí, 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 sí. ¡La encontramos! ¡Vamos! Hola, habla el Dr. Pocky. Dr. Pocky, los buses están saltando en la calle. Oh, no más buses saltando en la calle. Cinco buses saltando en la calle. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Cuatro buses saltando en la calle. ¡Oh, no! Uno se cayó y la rueda se golpeó. ¡I! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡Tres buses saltando en la calle! Uno se cayó y la ventana se golpeó. ¡Ups! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡Oh, no! ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Doctor Pocky! ¡Los buses están saltando en la calle otra vez! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Uno se cayó y el espejo se golpeó! ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! Un pequeño bus saltando en la calle. ¡Oh, oh! Se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! Pocky llamó y le dijo al Dr. ¡No más buses saltando en la calle! ¡No más buses saltando en la calle! ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz. ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Rayones? ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, ja! Es un día feliz, es un día feliz. ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel de fiesta con amigos! ¡Qué día especial! Oigan, amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple. ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Hogi! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Hoggy! ¡Sorpresa! ¡Wow! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Tururututu! ¡Tururututu! ¡Feliz cumple, Hoggy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Tururutu! ¡Los quiero también! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Oh, la, la, la! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y T-Rex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Guau! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Soy el único que queda! ¡T-Rex! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! ¡Yay! ¡Se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! Pinkfong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurio saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Café! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Ga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Verde! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Va! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mua! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Rojo! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ajul! 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 ¡Ups! ¡Traeré el bloque! ¡Ajul! 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 ¡Está 1970! ¡Ajul! 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 El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las tres El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc ¡Doc! Jicoridicoridoc, 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 jicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridoc, 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 j Hikori-dikori, hikori-dikori, hikori-dikori dog Hikori-dikori, hikori-dikori, hikori-dikori dog ¡Tarán! ¡Títeres de deditos! Dedo Pinfong, dedo Pinfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Hoggie, dedo Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Guau! Dedo Jenny, dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pofong, dedo Pofong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfong, Hoggie, Jenny, Pocky y... ¡Mayan! ¡Somos amigos deditos! La 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 Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en una La más pequeña se chupa un dedo Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de dos en dos La más pequeña mira al río Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de tres en tres La más pequeña sube al árbol Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de cuatro en cuatro La más pequeña los anima Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! Hormigas marchan de cinco ¡Oh sí! ¡Oh sí! Hormigas marchan de una en cuatro La más pequeña se para y dice ¡Listo! Y todas marchan bajo la tierra Y salir de la lluvia ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Aprendamos nuestros cuerpos! ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, carejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Agarra los hombros de tu amigo Agarra, agarra, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y orejas, ojos y orejas Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, toca, toca tus pies Toca, toca, es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bailemos juntos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... Entonces puedo hacer tu cama más grande Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Adiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh, oh! ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ahhh! ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Oh! ¡Ahhh! Y vinieron todos y ¡Buenas noches, Hoggie! 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 el sol. Te amo en las noches y bajo la luna. Oh, esquí damarín, katín, katín, esquí damarín, katú. Te amo. Esquí damarín, katín, katín, esquí damarín, katú. Te amo. Esquí damarín, katín, katín, esquí damarín, katú. Te amo. Te amo en la mañana y al caer el sol. Te amo en las noches y bajo la luna. Oh, esquí damarín, katín, katín, esquí damarín, katú. Te amo. Esquí damarín, katín, katín, esquí damarín, katú. Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Esquida marín, cadín, cadín Esquida marín, cadú Te amo Te amo en la mañana y al caer el sol Te amo en las noches y bajo la luna Oh, esquina marín, catín, catín Esquina marín, catú Te amo Oh, esquina marín, catín, catín ¡Azul! ¡Azul! ¡Ah! ¡Rojo! Verde, morado, ¡Naranja! ¡Rojo! 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 ¡Ninimo amarillo! ¡Rojo! 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 ¡Amarillo! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Nubba, nubba! ¡Se cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama ¡Ahora todos! El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama ¡Se cae, 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 cae Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi Coco que vive en Wonderbee Bebé oveja negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas llenas Una para Pinkfong, una para Hoggie Y una para mi Coco que vive en Wonderbee ¡Sí! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad La bocina del bus hace bip-bip-bip, bip-bip-bip, bip-bip-bip La bocina del bus hace bip-bip-bip por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra Abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus abre y cierra por toda la ciudad Una, dos, tres estrellitas Y cuatro, cinco, seis, como brillan Siete, ocho, nueve, los ojitos a cerrar Diez, a dormir Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Sobre el mundo tú estás Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Busca Hockey en Español en YouTube ¡Busca Hockey en Español en YouTube!